Hola, muy buenas noches, soy Evelyn Gutiérrez, directora general del Centro Cultural y Social Compañía Artística Nativos. A su vez también, animadora muy conocida también como La Boacita de Pirque. Tenemos el agrado de hacer una linda invitación, una peña folclórica. Pero no es cualquier peña folclórica, es un encuentro de muchos grupos que con mucho amor en un momento determinado se unieron. ¿Para qué? Para hacer una simbiosis de nuestras tradiciones y nuestras culturas. Este grupo efectivamente se llama Simbiosis por un Nuevo Folclor, para acompañarnos, para ayudarnos, para escucharnos. Y esta finalidad de reunir estos fondos de esta peña folclórica es para realizar nuestro Festival de Villancicos, que se va a llevar a cabo en diciembre. Por eso, ¿qué debes saber si querés participar con nosotros? Debes ir el día 8 de octubre, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿En qué lugar? En la parroquia Divina Providencia, que se encuentra atrás del yumbo. Dirección Troncal San Francisco, número 281, Puente Alto. Solo tres luquitas nada más. ¿Y qué vamos a tener? ¿Con derecho a qué? Esa entrada, un rico navegado con unas ricas sobaipillas. Pero eso no es todo. Hay mucho show, hay muchos números artísticos. Estará Tribantú, los Arengueros de la Cueca, estará el Doble de Adamo, los Brotes Cordilleranos, los Puntillanos, los Patiperros y muchos números más. Por supuesto, también estará Nativos presente. Queremos dejarlos muy invitados, a todos nuestros amigos, a nuestra comuna, nuestras comunas aledañas. Queremos difundir y queremos que esto no pare. Y este granito de arena es para poder ir en ayuda de seguir difundiendo y cultivando más nuestras raíces. Gracias por acompañarnos y los esperamos con todo corazón. Un beso muy grande. Aquí quien habla, Evelyn, la aguacita de Pirque. Cariños.